Bueno, ya estamos aquí en la Mesa de Mujeres en la Política, hoy con Yulma Rocha. Qué bueno que no me dejan solo. No, aquí estamos. Por lo menos de una por una, pero aquí viene. Una, pero seguras. Yulma ya candidata a diputada federal por el PRI, todavía no en campaña, pero ya a punto de... Iniciamos en abril, la primera semana de abril. Bueno, que eso no cambie la libertad en tus opiniones. No, por supuesto que no, ni eso, ni ningún otro espacio es de cualquier trinchera. Bueno, muy bien. Yulma, hay un tema que, bueno, te compete por muchas causas. Te compete porque eres, todavía lo fuiste y todavía estás a punto de pedir licencia, pero eres presidenta de la Comisión de Educación. Eres una candidata en campaña, has sido muy observadora de lo que pasa en el tema del gobierno de Miguel Márquez y es esta cuestión de las tabletes electrónicas. Tú has defendido a las pantallas, son tu partido y todo. Hay quienes pensamos que todas estas prácticas traen un ruido innecesario a la elección. Pero el gobernador Márquez se metió hasta la cocina porque justo en los tiempos electorales van a repartir estas tabletes electrónicas. Hicieron una licitación muy forzada en los tiempos que, como todo lo que se hace rápido, sale mal. Pero a ver cómo lo estás viendo, les afecta, no, no importa. Si llegan a tu distrito a repartir a las prepas y a las universidades tabletas, ¿qué va a pasar? Los jóvenes se van a dejar engatusar. ¿Cómo ves las cosas? Mira, yo espero que... Nosotros no hemos estado en contra de la entrega de tablets. Si el gobernador quiere entregar tablets, relojes y teléfonos, entregue lo que quiera. A mí me parece que... Un uniforme sin mochiles. Todo. La verdad es que Acción Nacional siempre ha usado el proceso educativo como un espacio para implementar su ideología. Y lo vimos a través del yunque y lo vimos a través de estas prácticas ultraconservadoras en las escuelas. Márquez no pudo resistir la tentación y lo hizo a través de los uniformes escolares. La instrucción de pintar de azul con blanco las escuelas. Y ahora la entrega de tabletas. Nosotros, insisto, no estamos de acuerdo. No, no, no es que... No estemos de acuerdo en que se entregue. Me parece que sí se tienen que incorporar las nuevas tecnologías en el proceso de lectoaprendizaje. Sin embargo, me parece que tiene que haber una investigación previa, ¿sí? Porque aquí, déjame más interrumpirte, iban a las primarias y a las secundarias. A las secundarias. Lo que había anunciado el secretario de Educación era que se iban a dar en secundaria para incentivar, para... Ahí sí hay un solo modelo, una sola currícula prácticamente en todas las secundarias. Tiene que haber una investigación pedagógica previa para incorporar estas nuevas tecnologías a este proceso educativo. Sin embargo, de la noche a la mañana y sin ninguna explicación, dice que ya los estudiantes de secundaria no. Porque la SED ya les dio. Que se pospone... No, bueno, ese no es el argumento. La SED va para primaria. Y dice que no, que ahora va para prepa, para universidad y maestros. Yo en una ocasión fui a un evento de la Secretaría de Educación donde el apoyo para este sector estudiantil, es decir, prepa y universidad, iba a ser con un financiamiento, creo que una tasa cero para que pudieran adquirir su computadora o su tablet. Sin embargo, resulta que ya no. Qué bueno que se las va a regalar, qué bueno. Sin embargo, me parece que los tiempos en los cuales lo hace traen otro fin y no para alimentar el proceso educativo. ¿Por qué? Porque lo va a hacer en pleno proceso electoral donde, como tú lo dices, a través de una forzada convocatoria, metes, pues más que en predicamentos a las empresas, porque a través de tu medio vimos cómo en las actas del Comité de Adquisiciones hubo una empresa que dice denos oportunidad para agosto. Evidentemente, si tú le dices que para el siguiente mes los costos van a aumentar y segundo, corres el riesgo de que no se cumpla. Pero bueno, esa es una parte importante, me parece. La otra es que no hay una investigación pedagógica detrás de la entrega de estas nuevas tecnologías y en ese sentido, pues pareciera que es eso. Ni objetivos medibles. No, en lo absoluto. Porque dicen que es para retener a los estudiantes para combatir la... La deserción. La deserción escolar, pero bueno, ¿en cuánto se propone abatir la deserción? Ni en este programa, ni prácticamente en ninguno. Efectivamente, el nivel medio superior tiene altos niveles de deserción. Del 100% que entran tiene una eficiencia terminal, creo que ni del 50%. Pero ni siquiera lo están haciendo con ese objetivo. Es claro que la intención es electoral, que efectivamente lo estamos viendo como una respuesta del gobierno al tema de las pantallas. Cuando el tema de las pantallas, ni siquiera es un mandato constitucional, o sea, la ley, así lo dice. Y aparte... Podemos decir que votó incluso el PAN, ¿no? Y lo votó el PAN y las principales fuerzas políticas en el Congreso de la Unión. Es una medida, insisto, a partir de la reforma en telecomunicaciones que no viene de ahora. O sea, estas medidas del cambio, el apagón analógico, no viene ni siquiera de este gobierno, viene del gobierno anterior. Y a través de la reforma en telecomunicaciones, el transitorio de la reforma constitucional habla de que el gobierno federal tendrá que entregar dispositivos como pantallas o como decodificadores. El gobierno federal simplemente está cumpliendo, y yo creo que lo cumplió de manera responsable, porque lo hizo en noviembre, en diciembre, y creo que la primera semana de enero. Hay un poquito, todavía repartieron hace 15 días. Pero no lo va a hacer en abril y en mayo, más bien es abril y mayo, que es en pleno periodo electoral, cuando sí lo va a hacer el gobierno de Miguel Márquez. Yo decía, ¿qué les cuesta esperarse una o dos semanas más? Digo, en dos semanas no... No inicia el periodo escolar. Ni vas a elevar la calidad educativa en un mes, dos meses. Entonces, ¿qué les cuesta esperarse dos semanas más? Y si quiere que le entregue tablets, teléfonos y relojes, lo que quiera, porque últimamente he visto que el gobernador anda como Santa Claus. O sea, si en una escuela le piden balones, da balones. Si en una escuela le piden una barda, da barda. Si en una escuela le piden canchas, da canchas. Entonces, es impresionante, de verdad, la disposición. Qué bueno, porque se está beneficiando la ciudadanía. Pero en este sentido me parece que a través del proceso educativo sí tiene que venir una investigación pedagógica previa del impacto que deben de tener los programas. Le hace este y cualquier otro. Pero aquí hay un tema. Ustedes van a formar parte, bueno, tú vas a una elección. De ganarla vas a formar parte de un congreso que hoy se va a tener que hacer cargo de una baja muy fuerte en los ingresos públicos. Y también de un recorte del gasto público. Y hoy parece que esto no está en el horizonte. En Guanajuato, 300 millones de pesos a las tablets electrónicas. Dinero gastado en proyectos de turismo que no van a ninguna parte, etc. Lo que tú mencionas, hay una bolsa muy grande. Pero no nos va a hacer falta en el futuro. Ya se habla de recortes en los municipios. Ya se les avisó que va a haber menos participaciones. Hay programas prioritarios que se están quedando ya pendientes. No va a haber reestructuración de la refinería en Salamanca. Algo que se pensaba, se planeaba que podía transformar esa ciudad, ¿no? Pues pareciera que afecta, pero te digo, yo veo al gobernador Miguel Márquez que al contrario, donde se para, regala cosas. Digo, yo lo he visto. Y entonces, me parece que sí tiene que entrar una dinámica de responsabilidad. El gobierno federal se está apretando el cinturón. Y recientemente emitió una serie de alineamientos de reducir gastos, sobre todo en la parte burocrática y administrativa, sueldos y salarios. Lo que en Guanajuato no han querido hacer, ¿eh? En el presupuesto 2015, cuando lo estábamos analizando, yo le pregunté al secretario de Finanzas, ¿tienes un plan de austeridad? Y me dice, claro que tengo un plan de austeridad. Y le digo, bueno, ¿y cuál es tu ahorro? Ah, es que no lo tengo proyectos. O sea, son nada más buenas intenciones de que vamos a gastar menos papel, vamos a hacer menos llamadas telefónicas, pero no hay un plan, no hay una meta. Entonces, ha habido esta resistencia en los dos presupuestos en los cuales yo he pasado. Esta resistencia de apretarse el cinturón del gobierno del Estado, no quisieron disminuir los salarios. Yo propuse que al menos el 5% una disminución de todos los salarios de los funcionarios de primer nivel de los tres poderes. No los trabajadores de Barça. No quisieron ahorros, les decíamos, bueno, un plan de austeridad donde ahorres, pues, en el tema administrativo, llamadas, papelerías, copias, combustible, tampoco quisieron, no lo presentaron. Entonces, y ahora en estos tiempos, pues menos. La verdad es que pareciera que, o debiera ser que, así como el gobierno federal ha buscado estos recortes, sobre todo en la parte burocrática administrativa, también lo hago aquí. O como el gobierno federal que va a implementar una veda electoral en sus programas, por ejemplo, en Cedesol, van a adelantar la entrega de algunos apoyos para que no se den este periodo. Aquí pareciera todo lo contrario. Aquí pareciera que no. Ahora, en periodo electoral vamos a entregar más, incluidas las tabletas. Es una muestra de ello. Estamos viendo una cuestión, y ha englobado todo esto más generalmente. Se trata de ganar las elecciones a como dé lugar. Pareciera que sí. Todos los partidos políticos están en eso. Vemos, Miguel Márquez se metió con la... Pero se subió las mangas y se metió al proceso electoral del PAN. Lo vimos con la cuestión de Arturo Lara, que lo propuso para una cosa, para otra. Se le cayó. Se metió a las campañas de sus candidatos a diputados, sobre todo los siete distritos donde hubo elección, etc. Pero en el PRI y tu partido también lo vemos. Bárbara Oteo salió a decir, a mí el presidente Peña Nieto me ofreció la diputación. Entonces, bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué no es el gobierno una cosa y los partidos otra? ¿Qué no vamos a ir a una elección donde pelean los partidos? ¿Vamos a ir a una elección donde pelean los gobiernos? Creo que va en contra del espíritu de esta reforma electoral. Yo creo que a los funcionarios públicos, incluidos los personajes de los cuales tú has hablado, no se les puede limitar su participación en los asuntos internos de su partido, porque finalmente llegaron por un partido y no se quitan la camiseta, o siguen siendo panistas o siguen siendo fristas. Pero cuentan sus votos, no sus decisiones administrativas. Sí, claro. Lo delicado es que ya haya involucramiento de recursos públicos que no sepan diferenciar una cosa de la otra. Entonces, en el caso de Miguel Márquez, estamos viendo que efectivamente, y nosotros así lo consideramos, se está metiendo al proceso a través de los programas sociales. Se frustró, pero le ofreció a Jorge Estrada para leer una posición en la Secretaría de Educación a cambio de apoyar a Sergio Carlos Bernal. Es delicadísimo lo que se dice en los medios de comunicación de que a cambio de votos en la interna de Acción Nacional, das puestos en educación. O sea, vuelve otra vez el tema del proceso educativo. Puestos en educación a cambio de votos en la interna de Acción Nacional. Te voy a poner otro ejemplo. A Diego Sinoé se le llevó a la Secretaría de Desarrollo Social porque no ganó la interna del PAN también, como una compensación. Sí, pero más me parece que lo delicado es cuando ya involucras recursos públicos y tus programas y este tipo de condicionamientos a cambio de te voy a dar esto en el gobierno. Entonces, me parece que a la luz de las nuevas formas democráticas que se supone que se plasmaron en la nueva ley, la línea es muy delgada y el gobernante tiene que saber distinguir dónde está la puerta para entrar como gobernante y dónde está la puerta para entrar como integrante de su partido político. Y no puedes mezclar una cosa con la otra. Me parece que por respeto a la propia ciudadanía. Entonces, pues, yo creo que todavía vamos a seguir viendo estas prácticas. Creo que la ciudadanía tiene un gran poder no solamente de observador y de vigilante y de denunciante de esas prácticas, sino también participante de estos procesos para que se respeten los recursos públicos, independientemente del partido que esté, independientemente de los procesos internos que se lleven a cabo cada partido político y a los constitucionales. Oye, antes de cerrar esta mesa, ¿informe de gobierno el próximo jueves? ¿Todavía acudes como diputada? ¿Cómo estás viendo a Miguel Márquez al llegar prácticamente a la mitad ya de su mandato? ¿Tercero informe? Aunque bueno, faltan unos meses para que cronológicamente sean los tres años. Pues veo de verdad un gobernador más preocupado por las elecciones internas de su partido, que como tú lo dices, se dobló las mangas y se metió de lleno. Y si lo vemos desde esa óptica, pues bueno, lo vemos debilitado. Porque evidentemente el grupo... ¿La mano le fue bien? El grupo al interior de Acción Nacional que comanda el presidente nacional, pues evidentemente se vio más fortalecido que el grupo de Guanajuato. Entonces, eso seguramente lo hace menguar sus ánimos y lo hace menguar... En esta mezcolanza del ánimo de tu partido y del gobierno, pues lógicamente se impacta. Yo creo que es demeritado. ¿Logros en este año se ve? Pues me parece que la gran deuda sigue siendo el tema de seguridad. Me parece que no hay resultados. El proyecto emblemático de Miguel Márquez, que es el escudo, el proyecto escudo, pues es el gran fracaso de su administración. Pero nos van a decir que han seguido trayendo empresas, que Guanajuato es seguro, que la economía está muy bien. Yo creo que la parte de seguridad es una gran deuda, pero el tema de las empresas, y yo lo hemos reconocido, porque también habrá que reconocer lo que se ha hecho bien, me parece que la política económica ha funcionado, no solamente de este gobierno. Te voy a decir, nos llegó una queja, y lo vamos a investigar. Un trabajador de Mazda que dice, nos pagan 650 pesos a la semana, si queremos y no queremos, y el comedor está pésimo, y nos tratan muy mal. Son las empresas que han recibido grandes subsidios del gobierno del Estado. Ya nos pasó una vez con los coreanos, con las maquiladoras coreanas, que terminaron encerrando a las mujeres ahí en Valle de Santiago, y que tronaron la política textil en el Estado. Muy malos tratos de los asiáticos hacia los trabajadores mexicanos. Pues yo creo que dentro de esta, me parece, yo insistiría, ha sido una política exitosa el tema de la economía, y del desarrollo económico en el Estado. Me parece que, por supuesto, que ahí debe haber deficiencias en este proceso, y que tienen que ser atendidas, y atendidas por el nuevo secretario, que en su momento sí dar continuidad a esta atracción de empresas, pero las que ya están, que se generen sobre todo mejores condiciones de trabajo para todos los trabajadores, y el apoyo a la micro y pequeña empresa. Porque pareciera que la visión del gobierno del Estado es más global, es más publicitaria, de decir, mira todo lo que he traído. Sin embargo, y yo no digo que esté mal, me acuerdo que una vez una empresa a la que fue a la inauguración decía, le invité, y me dieron tantos millones de dólares, y ¿cuántos empleos generaste? Siete empleos. Digo, está bien pues, pero hay micros y pequeñas empresas que generan 15, 20, y no recibe esos incentivos. No hay ningún incentivo. En Irapuato hay una potente industria textilera. Los uniformes que contrae el gobierno del Estado se los dan a empresas de México. Es correcto. No de Morleón, no de Irapuato. Entonces, pareciera que dentro de esta política más o menos exitosa de atracción de inversiones, la empresa local tiene que ser fortalecida porque han privilegiado la empresa de fuera. Qué bueno que se siga haciendo, pero sin desproteger a la empresa local, que creo que nos puede dar mucho y es muy competitiva. Por ejemplo, la industria textil, la industria zapatera, y la otra, la pequeña y la mediana empresa, que me parece, y que es la que sostiene este país. O sea, la mayor parte de los de generación de empleos viene de la pequeña y la mediana empresa que no recibe, pero ni por asomo, los incentivos fiscales y de apoyos económicos que reciben las grandes empresas. Bueno, ya para no agotarte, lo dejamos aquí. Correcto. ¿Me parece? Porque además, pues ya son las tres de la tarde y yo todavía tengo información, el Corte Nacional e Internacional y también un cierre local. Yulma, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Rocha en la Mesa de Mujeres en la Política. Continuamos.